Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y hoy... Hoy os vengo con noticias de Punto Diamante. Ya sabéis que desde que me lesioné la muñeca, que ya estoy curada, pues una de las ventajas de haberme lesionado, porque no todo van a ser inconvenientes y hay que mirar las cosas positivamente, pues una fue que recurría al Punto Diamante cuando no podía bordar, porque el Punto Diamante pues lo podía hacer incluso con la mano derecha y en cambio bordar, pues hubo una pequeña temporada que no pude bordar. Entonces ya, como os dije, el Punto Diamante se queda conmigo y bueno, lo alterno con el Punto de Cruz. Bien, pues aquí tengo mi último lienzo terminado, que me ha encantado cómo me ha quedado y os voy a comentar un poco cómo me ha ido y un poco los detalles del kit y bueno, primero del todo, enseñarlo. Es la que yo he llamado mi Dama Tropical y aquí la tenemos terminada. Realmente me encanta el resultado. Los colores combinan muy bien. Yo os había dicho que bueno, que la cara era amarilla y la piel y naranja y que no sabía cómo quedaría, pero realmente creo que esta combinación pues es perfecta. Parece una muchacha pues como digamos bañada por el sol tropical. Bueno, es que me encanta. Y bueno, os comento un poco. Como veis tenía 18 colores o tiene 18 colores. Es de 30 con 40 centímetros que ya sabemos que en realidad son como 25 por 35 si no me equivoco a la hora de comprar el marco. Tiene que tenerse en cuenta. Yo todavía no la he marcado. Y bueno, pues como veis, pues espero que se vea bien. Pues los diamantitos brillan mucho. Ahora se enciende una luz artificial, aunque sea de día. Igual pues lo vemos más. Haremos un poco de truquillo así de edición fotográfica o de vídeo. Vale, entonces le doy ahí con la luz a ver si nos brilla un poco más. Bueno, creo que sí, ¿no? La verdad es que es precioso el brillo que tiene este cuadro. ¿Vale? Bueno, ya os digo 18 colores. Voy a apagar la luz. 18 colores y me han bastado todos. De hecho, os voy a enseñar los que me han sobrado. En un pasado vídeo os enseñé que había comprado estas bolsitas para guardar los que me sobraban. Y en este caso, pues son... Bueno, os enseñaré más o menos. ¿Veis lo que me sobra de cada uno? Entonces los guardo porque... Pues mira, de este, el 814, el montonazo que sobra. Y bueno, pero más o menos lo mismo de cada uno, de todos. ¿Vale? Entonces voy a guardarlos por si tuviera algún accidente o algo con otro kit. Y nada. Y comentaros que los diamantes muy bien, que ha habido muy pocos de esos que o bien están rotos o tienen como una rebaba o son muy pequeñitos y no pueden usarse. La verdad es que sí, que me ha gustado mucho. Los símbolos se veían muy bien, para colocarlos ningún problema y la goma, el pegamento también muy bien. Entonces contenta y bueno, no me despido porque voy a enseñaros el que he empezado ahora. Bueno, los que he empezado ahora. Bueno, voy a mantenerlo plano, pero si lo enrollara seguiría el consejo que me habéis dado en comentarios, que es enrollarlo así. Porque en caso de enrollarlo, en sentido contrario, los diamantitos, al chocar unos con otros, pues se pueden despegar. Pero bueno, yo lo voy a mantener así en plano, tapadito, hasta que tenga el marco. Vale, pues como os dije en el caso del punto de cruz, no voy a querer hacer nunca más un proyecto gigante de manera principal, porque me puedo hartar. Entonces he empezado un proyecto gigante y no lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer de tanto en tanto con tranquilidad. Y por eso, pues también he empezado otro pequeño. Vale, pues el grande, como no, es mi sirena preciosa, que ya os expliqué que... Y bueno, la estáis viendo por aquí, os pongo foto. Ya os expliqué que la había intentado hacer en punto de cruz, también súper grande, pero que no me había... No me había gustado la resolución de la cara. Bueno, ahora la estoy haciendo en punto de diamante y lo primero que hice es hacer la cara. Y la verdad es que multiplicado por 5 lo del punto de cruz. No, la cara no queda con resolución, pero al ser el punto de diamante mucho más rápido de hacer que el punto de cruz, yo pues me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar porque a lo mejor esta cara que no tiene resolución en el conjunto del cuadro, pues no queda mal. Porque en este cuadro el protagonista no es la cara, desde luego. Desde luego hubiera podido hacer la pintora un cuadro así de una chica de espaldas, ¿no? De una sirena, en este caso de espaldas. Pero bueno, no lo hizo y bueno, os enseño. Tengo poquísimo, pero la cara ya está hecha y nada. Me diréis que es horroroso, pero, pero, tozuda. Yo soy tozuda y quiero pues darle una oportunidad para ver si el conjunto queda bien. Voy a... ¿Veis esto? Todo esto ya está hecho. Voy a ver que lo podáis ver y voy a quitarle el plástico de la cara. He dividido el plástico así en trozos. Entonces, quitaré estos dos plásticos para que lo podáis ver. Básicamente lo que tengo hecho. Vale, esto tendré que sujetarla. A ver, voy a ponerle el mando a distancia aquí. Vale, pues mirad. Tengo una parte del cielo y una parte de la cara y la cabellera de la sirena. Bueno, horroroso. La cara no se ve nada. Mira, voy a acercaros. Me tenéis que decir, por favor, en comentarios qué opináis, ¿vale? Sinceramente. Pues aquí la tenemos. Como vemos, pues así, vista de lejos. Y, a ver, imaginaos sobre todo que el cuerpo está hecho. Que realmente que se ve que es una sirena. Pero, bueno, la cara no... Es que cuando más me acerco, mira, 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 mira esto. Esto no, esto no. Pero, bueno, y aquí está el cielo, parte del cielo. Pero, bueno, yo quiero... A ver, voy a quitar el mando este para que veáis la cola. Bueno, ahora... ¿Veis? Es que cuando esté hecho todo esto con la cola, todo... Yo quiero darle una oportunidad. Porque, a lo mejor, todo esto, con el mar, con la roca... El cielo, precioso... Pues, igual, no hace mucha falta que una cara con resolución. No sé lo que opináis las expertas y expertos en Punto Diamante. Decidme, por favor, ¿qué opináis? Yo lo voy a seguir. Porque no... No tiene comparación lo rápido que se va. Esto a lo mejor lo he hecho en tres días. Y en tres días, en Punto de Cruz, te haces... Bueno, no, no te lo haces. O al menos yo no. Y, bueno, pues, nada. La voy a guardar y... Y os enseño el que tengo también en curso, pero más pequeño, más potable, diríamos. Y, bueno, venga, voy a poner... Así. Ahí, muy bien. La hoja esta. Y nada, lo guardo. Y nada. Y esto se va a hacer poquito a poco. Y vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente, el único. Estos son los colores. Y vamos a ver el proyecto. Pues se trata... De... Uno... De la pareja que compré de paisajes exactamente del mismo tamaño y estilo. Bueno, me compré la aurora boreal y el paisaje otoñal. Bueno, yo le llamo paisaje otoñal, pero no sé... Yo creo que sí. Que es este. Lo pongo también por aquí, la obra de arte original. También es del mismo tamaño de la Dama Tropical. Y ya veis que lo he empezado. Nada, no tengo nada. Bueno, algo tengo. Porque es que el punto diamante se hace tan rápido. Yo esto lo he cogido, os prometo, ¿eh? En dos días. Queda así. De hecho, esta parte... Este cuadro no lleva 310, no lleva negro, ¿vale? Este es el... No sé si este es 371, sí. Veis esta parte oscura. Luego vienen ya colores más vivos. Y bueno, pues creo que será fácil y rápido de hacer y bonito. Pues nada, ya está. Ah, bueno, os enseño una tontería. Mirad. Resulta que comprando así en Temu o en AliExpress, no sé, porque puede ser en cualquiera de los dos, por más o menos el mismo motivo. En AliExpress te obligan... Bueno, no te obligan. Te dicen que si no gastas 10 euros, no te da los gastos de envío gratis. Y en Temu ya directamente te obligan a hacer compras de 10 euros mínimo. Entonces, no sé si en uno o en otro, pues me compré esto, que es este botecito que venía... Yo creía que vendría con una pasta equivalente a la que utilizamos, las laminitas estas que utilizamos para que el diamante se pegue al boli. Entonces, no. Me venía... No sé si los guardé por aquí. Ahora vas a ver que no lo encuentro. Sí, lo tengo, lo tengo. Porque pensé, yo haré vídeo y os lo enseñaré. Mirad, venían igual, venían las laminitas estas, igual que las que usamos, que suelen ser cuadraditas. Y venían, pues eso, con sus plastiquitos, con protectores, ¿veis? Que eran estos. Entonces, bueno, pues lo que yo hice fue quitarlos y puse esos redondelitos aquí, los tres, creo que eran tres, prensaditos. Y ahora es, pues como una pasta. Entonces yo hago así, que es mucho más cómodo porque no tienes que sujetar el papel, la laminilla. Y bueno, y me va bien. No sé, me gusta. Y luego, como tengo muchos de esos cuadraditos que me han venido con los kits, pues lo que haré es amasarlos un poquito y encajarlos aquí dentro. Voy a tener pasta para rato. Pero ya os digo, yo creía que esto era una pasta especial diferente, pero da igual. Va perfecto. Pues nada, ya me comentaréis si os gusta, este, el que he terminado y bueno, y sobre todo lo de la sirena. Coméntame por favor, sobre todo las expertas o las que hagáis bastante punto diamante porque no es muy comparable en este caso al punto de cruz, me parece. Pues bueno, pues nada, gracias por verme y hasta la próxima.